Mi hijo es un pelado sano de 19 años. Las aspiraciones él me decía siempre que le gustaba ver el inglés, sano, no era un muchacho de vicio, de casa, incluso le gustaba mucho el deporte porque el hobby de él era el gimnasio, ya entonces esas eran las aspiraciones como te digo, era el inglés. ¿Qué le decía él al futuro? ¿Qué quería hacer? Pues eso, él quería estudiar inglés porque él le decía papi, el que sabe inglés tiene la puerta abierta en cualquier parte, entonces prácticamente como te vuelvo y te digo, era un niño de casa, 19 añito, como te podrás dar cuenta de que no tenía vicio, no tenía ninguna clase de, ¿cómo te digo? No tenía vicio de adicción ni nada, nada, un pelado sano. Él cuando me iba a visitar a mí porque se iba para mi casa, se encerraba a ver televisión normal, el deporte le gustaba bastante porque era bastante deportivo. Como todo, o sea, un pelado imperativo de que le gusta la adrenalina, le gusta de pronto el juego, la recocha, pero ahí sanamente con sus compañeros, con los que estaban allá en la playa. Esa última conversación con él, ¿cuál fue ese último consejo quizás o esa conversación con él? Bueno, el último consejo fue porque él el día sábado se fue para allá para donde mí y se pasó todo el día allá en la casa, entonces a las 6 de la tarde yo lo despedí para allá para donde la mamá porque él no vivía conmigo. Entonces lo único que le dije, bueno, amigo, cuando llegue me llamas. Él me llamó inmediatamente, apenas llegó a su casa. Lo único que le dije yo, si vas a salir, temprano para la casa. Mira cómo está el peligro en la calle, que las cosas no están como que muy buenas aquí en la ciudad. El que pasa, se enamora, piensa de que tú tienes algo, como te ven a ti, así todo sano, porque él andaba bien presentado. Van a pensar de que tú tengas alguna cosa y él no teniendo, entonces te llega y te pueden hacer un daño, te pueden pegar un apuñalado o alguna cosa. ¿Usted sabía que él siguió para allá y eso? Él le había pedido permiso a la mamá, sí, claro, pero como toda mamá, le dijo que no. No, papi, mira que es muy tarde. No, madre, yo no voy. Pero hay veces como, ya ellos como que tenían su plan hecho ya entre los 11 compañeros que se iban. Él cuando llegó, ando los amigos que viven por allá cerca también, como que lo convencieron. Bueno, sí, pero vamos a recortar, vamos a jugar fútbol, vamos a jugar voleibol allá. Porque no tomaban ninguno. Si le digo que ellos tomaban, les estoy echando mentiras porque ninguno de esos pelados, todos eran adolescentes. Dieciocho, diecinueve años, el que tenía más edad tenía veintiún años, todos ellos eran adolescentes. Pero ya en horas de la tarde, ellos se fueron a las dos de la tarde para allá para la playa.